¿La selección natural puede explicar el surgimiento de la vida tal como la conocemos hoy? En este vídeo daremos respuesta a esta pregunta. La selección natural. Con detalle estas dos ideas. Selección. La selección es el proceso según el cual entre varios animales el más apto sobrevive y el menos apto muere. ¿De qué manera podremos, por ejemplo, pasar de las aletas de un pez a las patas de una rana a través de procesos solamente naturales? Está claro que son millones y millones de pasos como este que acabamos de mencionar. Lo que no explica la teoría de Darwin es de dónde surge esa diversidad. ¿Cuál es el motor? ¿Cómo se explica la aparición de estos nuevos rasgos? Es una paradoja que el libro de Darwin se denomina el origen de las especies cuando en realidad en el libro no se explica el origen de ninguna. Estos carneros y ovejas con más lana se reproducirán entre sí y sus hijos tendrán más lana. Muy lógico. Después de algunos años tendremos una población de ovejas con mucha lana. ¡Perfecto! Tendremos una población de ovejas con mucha lana, pero ¿seguirán siendo ovejas? La marquista, en sus primeras ediciones, dio la herencia de los caracteres adquiridos. En realidad, en su sexta edición lo aceptó otra vez. ...más simples en seres vivos más complejos. La idea esencial del lamarquismo es que un organismo tiene unas características y estas características las hereda su progenie. En este sentido, el cuello de la jiafa procede de un animal parecido a la cebra que, esforzándose por alcanzar las ramas altas de los árboles, estiraba su cuello. Todos y cada uno de los pasos de la formación de todas las especies. Todos los pasos. De todas las especies. Si el surgimiento de algunas especies o de algunos pasos entre especies no se pueden explicar a través de la selección natural, entonces, según sus propias palabras, la selección natural es basura. ¿Y cuál es la gran mensaje de la selección natural? Las vantajas son vantajosas. Vean, es un concepto trivial, Michael Birri dice sobre eso. Si usted tiene asas, usted hará una vantaja, obvio. Finalizar, que no. Pero un momento. La selección natural.